No sé de cómo te escribí Desde el vacío que hay en mí Una voz de inspiración que me hace soñar Vuelvo a escuchar dentro de mí Ese deseo de sentir un amor Que le dé vida a mi palpitar Y sin palabras calmas Llevas a ir a descubrir Todo lo vivo dentro de mí Y el silencio amas Y vuelvo a vivir Y de tus suspiros que llenan mi ser Vuelvo a nacer Si vuelvo en tu pecho mi canción Y entre tus brazos sé quién soy Soy tu amor Tu reflejo Tu pasión Y esta paz de tu calor Vuelve a brillar mi corazón Tus besos tan dulces me hacen llorar Y sin palabras calmas Y sin palabras calmas Llevas a ir Y de tus suspiros que besan mi ser Vuelvo a nacer 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 Y de tus suspiros que llenco Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer